Venta de lotes comerciales Los Almendros Chiquimulilla. Haz una buena inversión. Te ofrecemos lotes desde 17x50 hasta 17x70 metros. Ideales para construir bodegas, fábrica, auto hotel o restaurante. Estamos a solo 8 minutos del área urbana de Chiquimulilla en el kilómetro 122 Ruta Los Cerritos. Información y venta a los teléfonos 4501 3975 y 5464 1332 con Marlon Flores. Contamos con financiamiento de 24 meses con enganche mínimo. Este es un proyecto de hábitat y desarrollo. Compra en los Almendros Chiquimulilla. Invertir en tierra es mirar 10 años en el futuro.